El dúo prodigioso Giga y Zune Y el ganador es la pareja formada por el gorila y el zorro ¡Lo hemos conseguido, zorro! ¡Mi amigo del alma! ¡Mamá! ¿Soñaba? Me parece estupendo ¿En serio? ¿Zuneo? ¿Qué te pasa? He tenido una pesadilla ¿Cómo? ¿Y qué sucedía? Resulta que... ¿Un zorro? ¡Y un gorila! ¿Un concursista? ¡No hace ninguna gracia! ¿Y si se tratara de una premonición? ¿Una premonición? Una visión que se convierte en realidad ¿Un zorro y un gorila? ¡Que no tiene ninguna gracia! Tendríais que haber visto a Gigante hacer de gorila ¿Estás hablando de mí? ¡Gori! Decía que eres como un goril que... ¡Que cantas como un goril gorrión! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Claro! Así es como canto, sí Y hablando de eso, quiero que alguien forme un dúo conmigo ¿Un dúo? ¡Tachán! ¿Un concurso de karaoke? Mis padres iban a participar, pero les han surgido otros planes Así que al final iré yo en su lugar ¡El premio es un viaje a un balneario! ¿Será posible? ¿Qué pasa, Suneo? ¿Tantas ganas tienes de hacerlo? Si quieres formar un dúo, Sizuka sería la mejor pareja para ti Su voz es la que mejor combina con la tuya ¡Sí! ¡Tiene sentido! ¿Sabes, Gigante? Suneo tuvo un sueño anoche Los dos participabais en un concurso de karaoke y lo ganabais ¡No, Vida! ¡Es cierto! ¡Eso, Suneo! ¡Qué va! ¡Era un sueño, un sueño! ¡Decidido! ¡Eso de ganar estaría, pero que muy bien! ¡Vamos a practicar ahora mismo! ¡Es una pesadilla! La pesadilla se ha hecho realidad gracias a Nobita ¿Y qué iba a hacer? Soy Suneo, no bromeo Y muy rico soy... ¡Así no! ¡Hazlo con más gracia, con más fuerza! Vale, soy Suneo, no... ¡No, no! ¡Así no! ¿Qué es lo que hace mal? Me temo que solo Gigante lo sabe Bueno, quizá el problema solo sea que es imposible cantar a Duo con Takeshi Si hubiera una canción para ellos dos... Una para Gigante... ¡La hay! ¿Eh? La canción que cantó Suneo en su sueño, ¿no? ¡Esa es la que deberíamos cantar! Pero era un sueño, ya no me acuerdo Tú tranquilo Yo haré que te duermas las veces que haga falta ¿Qué tal ahora? ¿Lo recuerdas ya? Me preocupa Suneo, Doraemon No me extraña No se puede tener dos veces el mismo sueño ¿No podemos hacer algo por él? Lo intentaremos La escalera de los sueños ¿De verdad se puede entrar en los sueños con ella? Sí, y la usaremos para grabar la canción del sueño que tuvo Suneo ayer ¿Cómo vamos a poner la escalera en su sueño? Se hace a través de los sueños Así que nosotros también tenemos que dormirnos ¿Cómo ha funcionado, Doraemon? No le des más vueltas La curiosidad no me deja dormir Pues te ha costado poco Listo Bien, ¿y ahora dónde estará el sueño de Nubita? ¡Ah, ahí está! Abre la boquita, venga ¡Carrico, carrico! Es lamentable, incluso para ser un sueño ¡Doraemon! ¡Vamos, date prisa! ¿Eh? Quiero seguir un poco más en este sueño ¡Sí, a favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Has entrado! ¡Venga! ¡A que te crees que más venido! ¡Adiós! ¡Adiós! Vaya, vaya Así que este es tu sueño, Doraemon ¡Qué sueño tan raro! ¿Un sueño con ovejas robot? No tiene significado ¡Ya está! ¡Espera un momento, Doraemon! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Allí está! ¿Eh? ¡Socorro! ¡Lo seguiremos! Y nuestros próximos participantes son El gorila y el zorro Ya van a empezar Ya están listos Atrevido es lo que vengo a cantar Cuando un gorila rompe lo de los demás Una gran faena que te va a fastidiar Pero se le puede perdonar ¡Oh! Lo mío es mío y lo tuyo también Y este zorro no me está tratando bien Así que de los pelos le voy a coger Picadillo yo le voy a hacer ¡Qué canción más espantosa! ¡A mí me parece divertidísima! Los amigos del alma ¡Vamos a cantar! Gracias, me habéis salvado No hay de qué, Suneo Pero es horrible Estoy de acuerdo Ojalá hubiera un apagón Así se podría cancelar Jaiko se encargará de la tienda Así que no te preocupes Por cierto, espero que tengas ganas De ir de viaje a un balneario Siempre estás hasta arriba de trabajo, ¿no? También tienes un lado bueno Pues sí Pues a mí me está fastidiando de lo lindo ¡Hola, chicos! ¿Qué tal la canción? ¡Perfecta! Está en la cinta, enterita Por desgracia ¡Oh! ¡Dejadme escucharla! Sí, diga Comestibles, goda ¿Aún quedan repartos? Sí, sí Gracias De acuerdo Bien ¡A la porra el concurso de karaoke! ¿Qué? ¿Por qué? Es que hay un día de retraso en los repartos Son más importantes los clientes Que el viaje al balneario No te preocupes Llegaremos a tiempo si lo hacemos entre todos ¡Vamos allá! ¡Alevanse! ¡Eh, gigante! ¡Se te ha caído esto! ¿Por qué tengo que hacer esto por un concurso en el que no quiero participar? ¡Ah, qué tontería! ¡Qué roma lo que te parece que va a hacer con el concurso en el que no quiero! Pero bueno, ¿qué les habrá pasado? ¡Alevanse! ¡Buenas! Vengo de parte de Comestibles, goda ¡La firma, por favor! ¡Eso es! ¡Por allí! Entendido ¿Y esto? ¡Por allí! ¡Vale! ¡Esta es la última entrega! ¡Llegaremos por los pelos! ¡Sí! No, no da tiempo El último artículo del reparto debe de haberse caído por el camino Voy a buscarlo Siento haberos hecho perder el tiempo, chicos ¡Gigante! ¡Se te ha caído esto! ¡Sueve! En realidad, si querías participar en el concurso, ha que sí ¡Muy bien! ¡Tu leo amigo del alma! A continuación, la pareja con más edad de esta edición Número 16 Lluvia de amor individual ¡Van de la memoria! ¡Toma! ¿Ya está? ¡Sí, del todo, novita! Y ahora, la ropa ¡La cámara para cambiarse! ¡Ponte, guapo! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Pobriguita! ¿Qué ha pasado? Luego te lo cuento, ¿vale? Nos toca Los próximos vienen con una canción original La armonía entre un gorila y un zorro ¡Un aplauso! Atrevido es lo que vengo a cantar ¡Ja! Cuando un gorila rompe lo de los demás Una gran faena que te va a fastidiar Pero se le puede perdonar Lo mío es mío y lo tuyo también Y este zorro no me está tratando bien Así que de los pelos le voy a coger Picadillo yo le voy a hacer A él me da miedo Pero si le andulas ya verás A él es astuto Pero de sus cosas disfrutarás ¿De qué vas? Pelear es nuestro sino Pero al final nos vamos a arreglar ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Los dos, el gorila que vigila y el zorro Los dos, juntos siempre le echamos mucho morro Bailar, los amigos del alma ¡Vamos a cantar! Bueno, bueno, bueno Ha sido una canción muy intensa Pero lo sentimos Un obsequio por participar ¡Ah, qué bien! El fregadero quedará como los chorros del oro Oye, Suneo Esta cosa ¡No es precisamente un sueño! ¡Ahora ven a más! ¡Vuelve aquí, Suneo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! ¡Qué desastre! Pero esos dos No se pueden negar que pelear en su sino ¡No parás! ¡No parás! ¡No parás! ¡No parás!